2022 es el año de los descubrimientos del antiguo Egipto. Se cumplen 200 años del descubrimiento de la piedra roseta. Gracias a ella hemos podido entender el significado de los jeroglíticos egipcios. Pero hace 100 años también del mayor hallazgo arqueológico de Tutankhamo. Les invito a visitar la tumba del faraón aquí en Madrid, en concreto en Matadero. El misterio siempre ha rodeado la figura del faraón niño. En el centenario del descubrimiento de su tumba, Madrid acoge el estreno mundial de Tutankhamon, la exposición inmersiva. Quizás el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología y qué mejor manera que hacerlo de una forma absolutamente cercana, digital, con reproducciones que nos acercan al tesoro de Tutankhamon. Viajaremos de la mano de Tutankhamon hasta una civilización mágica, donde la fuerza de la naturaleza, junto con los dioses, dieron lugar a los faraones. Un espectáculo inmersivo que se proyecta en un espacio de 1200 metros cuadrados. Ese viaje, ¿no? Ese viaje de Tutankhamon desde el nacimiento hasta que muere, el significado de las pinturas de su tumba, una descripción también geográfica del Valle del Nilo. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió el primer peldaño de una tumba pequeña, pero repleta de objetos. Ahora es el propio visitante quien podrá experimentarlo como un arqueólogo más. Y vas a poder ver el interior de la tumba a través de una tablet, con la que tienes que interactuar con esas habitaciones, con ese contexto que te rodea, e ir buscando una serie de objetivos, no es una especie de juego para hacer participar al visitante. Actividades interactivas que nos acercan al antiguo Egipto, pero todavía queda la guinda del pastel, un viaje en realidad virtual desde la tumba a la vida eterna. Se sentirá como el propio Tutankhamon saliendo de su tumba, y cómo comienza ese viaje, por ese lago de fuego, por ese juicio de Osiris, todo ello está descrito en el libro de los muertos, pero lo hemos recreado digitalmente para intentar acercarnos a conocer cómo podría pensar y cómo podría sentir un antiguo egipcio hace prácticamente 3.000 años. Una ocasión única para sentir de cerca la magia que seguirá rodeando la vida y la muerte de Tutankhamon.